El día 22 de julio Como a las 6 de la tarde Al señor Rogelio Aquino Lo mata un hombre cobarde En el centro del distrito De Izucar de Matamoros Rogelio llegó y fue visto De acuerdo ya estaban todos Estaban en la cantina De pronto se disgustaron Y con una carabina Varios tiros le pegaron Rogelio sacó al instante Su pistola pa' pelear Y su amigo el comandante No lo dejó disparar Rogelio fue trasladado A Puebla en una ambulancia Pero ya iba agonizando Y se murió sin targanza Así matan a los hombres Cuando los cobardes quieren Por medio de las traiciones Porque el derecho no puede San Felipe fue lo hermoso Guerra de Rogelio Aquino De un hombre que fue famoso Y fue triste su destino Por medio de los hombres Y por medio de las traлы Ramagro El ritmo Y al mar Que te haya